Amigos, amigas, ha llegado la hora de reunirnos y platicar la anécdota. El anecdotario de este día será una que en las últimas semanas lo han pedido una y otra 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 vez. Como cada miércoles les presento el detrás de cámaras de alguno de los videos, la anécdota detrás de alguna de mis experiencias y hoy toca, como lo vieron en el título, la anécdota de la grabación de Kareli Ruiz al volante. En específico, de la llamada famosa, viralmente conocida en todas las redes sociales habidas y por haber. Yo creo que, no sé si así haya visto, igual que el video completo, ¿no? Esos clips por todas partes de TikTok, de Instagram, de todo mundo. Todo mundo la resubió y sí fue una joya que cuando pasó, nosotros sabíamos que iba a ser una de las cosas más chingonas de todo el video. ¡Eh, contéstame! ¡Escorpión es mío! ¿Lo que dices? ¡Escorpión es mío! ¡Jamás, mi reina! ¡Jamás, mi reina! ¡Ya te chingaste! ¡A lo mejor ahorita! ¡Ya te chingaste! ¡Ya te chingaste! ¿Te acuerdas, George? Estábamos gratamente sorprendidos por el momento random que se dio. Voy a ir, de hecho, respondiendo preguntas muy puntuales de ustedes. De entrada, la que se me viene más a la mente de las cosas que más existía polémica porque existían los comentarios y la gente opinaba a favor o en contra de que si era planeado, que si ya estábamos avisados, si ya estaba avisada a Kareli, si ya estaba avisada a Dana... ¡Se va a ir a Monterrey conmigo! ¡Ah! Falta que yo lo permita, pues, mi reina. Nada más les comento, digo, no voy a hablar como si ya todo el mundo supiera. Para los que no hayan visto el video, en algún momento del escorpión al volante, vamos circulando y me llega la llamada. Yo siempre, pueden ver el video de cualquier año, siempre que me llama mi esposa, contesto. Porque hay veces que, pues, estoy grabando y si se ofrece algo, si hay alguna emergencia o lo que sea, pues uno no sabe, ¿no? Tengo dos hijos. No me puedo dar el lujo de desaparecierme de la vida. Entonces, contesto el teléfono siempre, pero sigo el personaje y ya Dana se ha convertido en un personaje recurrente dentro de estas llamadas random en las que ella, dependiendo de su humor, participa más o menos, ¿no? O sea, hay veces que, literal, o sea, un día me habló con este... Eso, por ejemplo, se estuvo incómoda. De las incómodas fue con Lobo Estepario, que le empieza a molestar a Dana y acababa de chocar. Hasta luego se quedó, ay, qué bueno, no, no, no. ¿Qué haces? Estoy aquí, tenemos una ganadora. Lobo Estepario te va a dedicar unas rimas. ¿Qué pasa? No, yo me voy. No, no, no. Con calma. Acabo de chocar, acabo de chocar, acabo de chocar, luego te hablo. Ah, chingate. ¿Dónde estás? Bien, te estoy diciendo que... Acaba de chocar, digo, no, nada grave, ¿no? Pues le pegó un carro, o le pegaron a ella con un carro. O sea, no pasó absolutamente nada, no fue un accidente, sino fue un recargón o algo así. Entonces, bueno, ahí cortó rápido. Pero en otras ocasiones, con Nurka, le pidió un par de consejos ahí de índole más íntima. Ahí interactuó muy cagado y estuvo padre. Después te hablo, Scorpión. No, tenemos aquí a una sexóloga nueva que te quiere hacer una asesoría. ¿Una sexóloga? Sí, alguna pregunta que tengas a la sexóloga. Escupe. ¿Cuál es la posición ideal? La posición ideal, pues la que te agarra en el camino, mi amor. O sea, tú no te limites. Entonces, pues bueno, todas, absolutamente todas esas llamadas han sido random, o sea, han sido no planeadas. Simplemente sucede, me llama y yo contesto por esa razón. Y reitero eso, jamás dejo de contestar cuando me llama por teléfono porque, pues, tengo que saber que todo está bien. En general, todas las llamadas las contestas. Ajá, sí, además, sí, exactamente. O sea, como tengo conectado el celular al carro, ahí voy poniendo las canciones y entonces me llaman por teléfono. Y hay veces, inclusive, cuando me llaman algunas personas que no sé quiénes son, cuando es un teléfono desconocido, seguramente va a ser uno de estos que compran las listas de contactos para ofrecerte algo o lo que sea. Y ahí me los cotorreo. Otra vez, ¿quién llama? A ver. Sí, bueno. 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 Sí, dígame. Bueno. Bueno. Hola. Bueno, buenos días. Llamamos el centro telefónico autorizado por City Banamáix 788. Ah, tú le querías vender algo, ¿no? Sí, oiga, este, ¿ustedes están comprando marisco ahorita? No. No, 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 si ustedes quieren comprar paseos en lancha de fondo de cristal, un paseo a la roqueta, conocer la casa de los famosos. No, cabrío. Entonces, bueno, con ese contexto, así les respondo, no, no fue planeado, pero para nada ese momento. Uno decían, ah, es que ya saben que vas a estar grabando, todos los días grabo, mil cosas. No es como que ese día dije, voy a grabar el volante, nos vemos hasta luego, y ya sabes, ah, se va a ir a grabar el volante. Güey, no, yo salgo de la casa y no se imagina cuántas cosas grabamos, güey. O sea, oye, vamos, revisión de un programa, como tres unboxings, una reta, hacemos un chingo de cosas aquí. Entonces, Dana no sabe en qué momento voy a terminar una cosa y voy a empezar otra, y por eso es que me llama con esa libertad que yo le he dado para que tengamos una comunicación, este, como esposos y como padres de familia, ¿no? Y vámonos con eso. Entonces, ¿el video se subió en noviembre o diciembre? Diciembre, güey, no manches. El diciembre lo subo y en ese momento estaba haciendo yo un top 10 de los videos más vistos del escorpión dorado. Pues se acababa de subir. Entonces yo dije, ah, a lo mejor Carelli se alcanza a meter. Y pues madre, güey, no se alcanzó nada más a meter, sino llegó hasta segundo lugar, 4.7 millones contra Adren, 5.3. Entonces, pues bueno, en cualquier momento se mete a primer lugar. Entonces subió todo tipo de comentarios, ¿no? Aquí se vio el mandil, hice Fer Bautista. No es cierto. Yo nunca lo he negado. Pues bueno, finalmente ese es el papel que yo le he querido dar a mi esposa, que es mi socia y es alguien que evidentemente se escucha hasta tonto en mi mente repetirlo, ¿no? Es un alguien muy importante para mí, pues güey, a huevo, güey. O sea, yo no me considero machista en absoluto y entonces pues le doy siempre ese lugar. Y estuvo muy cagado, güey, porque finalmente una de las cosas que siento que mejor hago en la vida es improvisar. Pero aquí también era la improvisación de los otros dos elementos que no sabían Carelli ni que iba a llamar a alguien, ni siquiera que era mi esposa. De hecho no sabía que era mi esposa. ¿Y quién era esa gana? ¿Era una amiga tuya? No. O ella estaba planeada. No, es mi esposa. ¿Ah, sí? Sí. Nada más que siempre que me habla, nunca salgo de personaje y la cotorreo. Ella, pues depende de quién sea. Pero no se enoja. Nada, está chocado. Pero está muy cagado porque luego le da pena. Y ahora no. Y ahora no le da pena. Y Dana pues no sabía que estaba grabando con Carelli en específico. Entonces, pues bueno, yo aproveché la situación. Me llama Dana. Pues yo pude haber, de entrada, güey, ¿no? Yo pude haberme, o sea, si fuera algo como oculto o algo así, pues pude haber no contestado. Rechazar la llamada, ¿no? Ay, no mames, que no sé por qué. No, pues güey, estoy grabando un video de entretenimiento y ya. Y ya les he explicado, ¿no? Inclusive, ¿no? Cuando estoy ahí como coqueteando y así como. Todo es de lejitos, güey. Todo es así. Y me acerco. Y le hago así con la cabeza. Cada vez que le beso a alguien la mano. Inclusive la mano. A ver, yo trato de ponerme en su lugar. O sea, yo no quiero que me llene nadie de babas, güey, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven que le agarro la mano a alguien, me estoy besando la mano a mí. Porque, pues, güey, son mis babas, güey. Son mías. Yo no tengo por qué estarles embarrando a nadie más. El punto es ese. Que no era algo oculto. Pero, pues, güey, si fuera Bandilón, pues mejor me escondo, ¿no? Porque no sé que me vayan a pegar. No, pues, contesté, güey. Entonces, en el momento que está sucediendo. Como el escorpión le estaba tirando la onda a Carelli. Y Dana me habla. Pues, me está hablando una mujer, ¿no? Entonces, justo estábamos hablando sobre los celos, ¿no? Con Carelli. Me empieza a decir, ¿quién es Dana? No sé qué. Perdón, puedo explicarlo. Ya yo entré en esta ficción de. Pues, el clásico pendejo que se le junta la chamba. Que está ligándose a alguien. Y, pues, de repente llega la otra. Y, pues, no sabe qué hacer. No es lo que parece. No es lo que parece, te lo juro. ¿Quién es Dana? Atrapada. ¿Quién habla? Contéstame, por favor. ¿Dónde estás? ¿Qué traes puesto? Nada. Pero aquí empiezo a decir. Este, pero no puedo explicarlo. No sé qué. Y, de repente, Dana. ¿Quién habla? Y empiezan a dialogar entre ellas. Empezaron las dos directamente. Ni siquiera tuve que darle el pie a alguien. O sea, que muchas veces cuando está Dana le digo. Pregúntale no sé qué. O le digo al invitado. Dile no sé qué. Aquí fue como las dos. ¿Quién habla? La mera mera. Y no sé qué. Y papá, estás muy cagado, güey. Está poniendo celosas aquí. ¿Con quién grabas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama? La mera mera. ¡Ah! Que se armen los pinches chingadosos. Yo soy la mera buena. ¡Hola! No, hombre. No te compares. No, hombre. Ya has salvado los chingadosos. No te compares, mamacita. No sabes lo que dices. Las dos teniendo un diálogo directo. Como si, lo entiendo, quedó tan cagado. Que piensas que es un guión. Pero entonces, papá, papá. Y yo así. Este, pues no puedo explicarlo. Empecé a tratar de yo mediar la situación. Y no, y vas a estar conmigo. Y que te voy a llevar a Monterrey. Y Dana. No, mamacita, no. Muy cagado, güey. Scorpión es mío. ¿Qué dices? Scorpión es mío. Jamás, mi reina. Jamás, mi reina. A lo mejor ahorita. Ya te chingaste. A lo mejor ahorita. Ya te chingaste. Ya te chingaste. Ya te chingaste. Pues se va a ir a Monterrey conmigo. ¡Ah! Les platico las cosas en destiempo. Dana no conocía a Carelli. Entonces, me dijo que en algún momento escuchó que tenía un tono regio. Y pensó, no sé, tipo que podría ser la esposa de Oscar Burgos. Con la cual se lleva muy bien. Dana es alguien súper divertida. Muy chistosa. Pero sobre todo ya cuando agarra confianza, ¿no? Entonces, supongo que si por su mente pasó que era la esposa de Oscar Burgos. Como nos llevamos muy bien con Caro. Pues entonces empezó el desmadre. Y empezó Dana a interactuar de esa forma. Porque ya existía como esa conexión previa. Aquí no era Caro. Sino Carelli. Entonces, pues las cosas se dieron de manera muy fortuita. Muy random. Muy aleatorio. Y entonces pasó, pasó justamente eso. Y ya. Empezaron como a picotearse entre ellas. Y yo seguía en esa misma situación, ¿no? De no saber qué decirle a una u otra. En esa situación del güey. Que se le junta la chamba. Y que es él todas mías. Y que quiere estar ligando a todas. Y que tiene su casa chica. O anda nada más a ir de Cusco. ¿Para que yo lo permita, güey? Pues no te voy a pedir permiso. Pues yo no te voy a dejar como ves. Pues a ver cómo le hacemos. Porque es mío. Oye, mi amor. Te veo al ratito. Y entonces, pues se dio esa situación. Y estuvo muy cagado. El anecdotario de este video será el más visto. Dice Chili Willy. Esperemos. Como siempre, ¿no? El contraste. Unos dijeron, no más. El video más chingón del mundo. Y otros, el video más aburrido de la historia. Dice, ja, ja, ja. Momentazo más incómodo en el escorpión al volante de toda su vida. Ja, ja, ja. Dice Chris Garran. No, Chris. No, fui incómodo. Porque estuvo muy cagado. En el momento estuvo muy cagado. Ahorita les platico. Porque también me preguntan mucho. ¿Qué pasó, no? Tetes Leyva. A mí me cae muy bien en Carelli, pero sí fue muy aburrido porque ella es atrevida y coopera. Pero Scorpión no supo hacer buena entrevista y aprovechar que es accesible. Ah, chingón. No, pues es que, güey. Pues no se trata de... Lo hemos hablado muchas veces. Finalmente es un personaje y no se trata de ser gandalla y aprovechar... Ay, pues no va a pasar porque me justifico con tal o cual cosa, ¿no, güey? Finalmente hay límites que a lo mejor ustedes no ven, pero están ahí siempre. 1999, Rams. Se hizo viral por morbosidad. ¿Realmente has tenido mejores invitados? Es la realidad. Pues tal vez sí, o sea, es una realidad que ha tenido invitados con mucho más trayectoria que Carelli. Pero también es una realidad lo que dices. La morbosidad que tú escribes. Pues sí, güey. ¿Cómo puede ser posible que el video de Alfredo Adame, el de Carelli y el de Adrián, Adrián Marcelo, sean más vistos que el de Jorge Campos, el de Rafa Márquez, el de Jared Leto, güey? Pues así son las cosas, güey. O sea, ustedes son... Yo se los he dicho muchas veces. Ustedes son los que mandan la tendencia de internet. La gente que le da play, por cualquier razón, es quien está mandando. Qué labios, qué cuerpo, qué porte, qué cabello. Eres hermoso, Scorpión. Muy bien, Luis Medina. Exigimos un detrás de cámaras para ver qué dijo la patrona al llegar a casa. A ver, ¿qué dijo Dana al llegar a casa? En ese momento, cuando me habla Dana, estaba saliendo ella de un curso. Yo estaba grabando y de ahí me ligué a una obra de teatro. Y entonces ya nada más hablamos cuando terminé de grabar. Y dije, voy a una alfombra roja a grabar y después llego a la casa, ¿no? Y en la alfombra roja, pues ya entrevisté a mucha gente. Hicimos el Scorpión Suelto en esto del teatro. Y vi la obra ahí con mi hermano y con Fer. Y después ya me regresé a mi casa. Y me preguntó en la llamada cuando le hablé. Oye, ¿y quién era? Y yo, era Carelli Ruiz. Ya habíamos platicado en alguna reunión familiar, pues que las posibilidades, ¿no? De repente yo les pregunto, oigan, ¿quién estaría bueno que subiera, güey, no? Y entonces ya salió ese nombre. Entonces ya se había platicado, ya le había sonado el nombre. Pero pues, obviamente, pues no es un contenido que Dana consuma, ¿no? No sabía muy bien quién era Carelli. Y ahí dije, es Carelli. Es una chava de Monterrey, que se dedica a hacer fotos, etcétera, etcétera. Ah, ok. Como que traíamos muchas cosas en la cabeza. Y fue, a ver, güey, así de sencillo. Y respondiendo a otra pregunta. ¿Scorpión y Carelli andan? ¿No? ¿Has visto esos videos que andan por ahí? Güey, ¿saben cuántas veces he visto a Carelli en toda mi existencia? Una. En ese video. El contacto fue así muy casual de, oye, ¿quieres grabar? Sí, claro. ¿Cuándo vienes? Ah, tal día. Y ya, grabamos. Y se acabó. O sea, la he visto una hora en mi vida. Entonces, bueno, no. No tengo que aclarar más allá de eso. No es como que tengamos una relación de amistad. Como muchas personas, muchos invitados que he tenido. Pues está chido la colaboración. Saludamos, platicamos. Y ya tenemos un buen recuerdo de ese momento. Y después nos toparemos y nos saludamos. Y chido. O sea, hay buen pedo y hay buena onda. Y entonces yo estaba en friega. Y no hubo como chance. Traíamos como cosas más importantes de qué hablar en ese segundo. Y cuando lo vio primero, no me dijo gran cosa. Como que estaba escuchando y estaba viendo. Y no sé, supongo que después lo vio completo. Y sí, o sea, sí hubo un par de momentos en el que alguna persona me dijo. Ay, ¿y por qué no le dijiste? Cuando te pregunta quién es. Pues le hubieras dicho, la mera buena. El escorpión. ¿Cuándo va a decir eso el escorpión? Pues no, güey. No soy yo. No es Alex Montiel. Alex Montiel está casado. El escorpión dorado no está casado. Entonces, obviamente yo nunca rompo la ficción. Nunca rompo la ficción. Entonces, pues no venía al caso eso. Estaba finalmente trabajando y estaba haciendo estas recepciones. Por lo que ya les dije. Por las razones que ya les dije. Y Dana ya después, a medida que pasó el tiempo. Pues ya me empezó a preguntar un poquito más acerca del video. Y empezó a llegarle cualquier cantidad de comentarios, ¿no? Muchas porras, güey. Finalmente, Dana es una persona que ha salido en muchos videos míos en la lata. Para nada. Es un misterio y un secreto que yo soy casado. O que tengo una relación de 15 años con mi esposa. 12 años de casados más 3 de novios. Y recibió muchísimos comentarios. Vayan a seguirla. Se llama Dana Reconexión. Tiene otro tipo de contenido en el que habla mucho sobre cómo crecer internamente. Cómo crecer como persona. Todos los conflictos que puedes tener. Mi esposa, además de ser mi manager, es psicoterapeuta corporal humanista. Y demás. Le gustan todas esas cosas. Les puede hacer un paro cañón. Hace entrevistas también a ese tipo de personas. Que se dedican al bienestar de alguna u otra forma. O a una conexión espiritual. Una conexión interna. O sea, es mi balance, güey. Somos el yin yang, ¿no? Básicamente, ¿no? Es lo padre, ¿no? Del complemento que yo tengo con Dana. Hay personas que son muy compatibles entre ellas. Y hay otras personas que somos complemento unas de las otras. Entonces, así considero yo a Dana. Y entonces, pues, como se les estoy diciendo. No es un contenido que ella procure mucho que digamos. O más bien nada. Pero bueno, ya le empezaron a llegar comentarios a través de sus redes sociales y demás. Y estuvo cool, ¿no? Porque le echaron muchas porras. Como es parte de la naturaleza del internet. Empezaron a hacer como esta rivalidad de alguna forma. Así como decir, Team Dana, Team Carell y no sé qué. Pero fue padre que se haya suscitado eso. Y yo creo que por eso se fue tan viral. Porque es una situación que ha pasado otras veces. No, si has visto esas notas, ¿no? De esposa se queja de que de su esposo se la pasa con fotos de Carell y Ruiz. Que está suscrito a su don Iván. Y entonces ya sale la señora ahí reclamándole. Está muy cagado eso, güey. Está muy random. Pero aquí no. O sea, nunca había una confrontación directa entre uno u otro personaje. Entre dos partes. Esas dos partes. Entre la mujer que enfrentara a Carell de manera frontal. Como pasó con la esposa de Pocho de Nigris. Yo no apoyo, yo no normalizo. Y es una estupidez ese juego. Se acabó. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Que también se dividió al público entre los que opinaban a favor o en contra. Esto está muy safe. Porque pues todo fue de mentiritas. No existía como ese rollo de... Realmente estaba encabronada. Y entonces le dijo y la otra le contestó. Y ya. Empezaron a decir... Ah, es que después de la llamada como que las cosas cambiaron. No crean la ficción, güey. O sea, los videos que ustedes ven son videos editados. Y ahí ves que lo que se grabó al final, lo pongo al principio. Y lo de en medio lo pongo al final. Y lo... O sea, depende dónde va mejor el ritmo. Este, si tengo que cortar algo, lo corto. Entonces, lo que vieron después de Carelli no fue realmente lo que pasó después. Muchas cosas pasaron antes de esa llamada. Y así es. Entonces, pues no. Las cosas no son lineales. No es un video en vivo. Es un video editado, grabado. Y que se va manipulando a favor de la narrativa. Y a favor de que a ustedes les vaya gustando mejor o no. Y que se va manipulando y se va editando para que a ustedes les gusten más. ¿No? Y que se queden más tiempo viendo el video. Ah, perro. Te rifaste con el baile. Toma tu like. A huevo. Le subieron los eggs a la garganta al escorpión cuando le habló la patrona. Hasta los dioses tienen su criptonita. No, no. Fíjate. La criptonita de mi esposo es el escorpión. Y no. Díganle. Vayan en este momento a sus redes sociales. Ya súbete con el escorpión. Ya, por favor. No quiere. No quiere. Pero bueno. Atrapada. Bien bajada de pechito, escorpión. Ahora sí te la rifaste. Haría un resumen completo de cómo manejaste la situación. Guau, bravo. Con comedia, con comedia. ¿Soy yo o Dana y Carelli sí se dijeron de Aneta? No. ¿Por qué? Dos cosas muy puntuales. Dana no sabía quién era Carelli. Ni qué era Carelli la que le estaba hablando. Y Carelli no sabía cómo se llamaba mi esposa. Obviamente, ya que colgamos, ya me pregunta. Este, ¿quién era? Pues mi esposa, güey. ¿Cómo que quién? Ah, ¿de a poco? O sea, ahí está el video. O sea, no había un contexto en la que las dos estuvieran rivalizadas porque conocían de la existencia de la otra. Literalmente. Una no conocía la existencia de la otra. Entonces, todo lo que se dijeron fue improvisado y fue en una situación en la que yo provoqué que se creara un triángulo amoroso. Leticia Castillo. Dana, soy aún más tu fan. Marcando territorio como se ve. Me mandará. ¿Nexus iba a ser el fin del escorpión dorado? No, todavía no. No sé cuándo sea el fin. Dice Víctor López. Primera vez que veo que su esposa le habla en una grabación. Claro que no. Lo estamos diciendo. Es un chingo de veces. Muchas, muchas veces. La esposa le hubiera dicho, ¿qué anuncias? ¿Qué vendes? O la esposa de Poncho de Viles. ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? Es la primera vez que me habla, jajaja, del Bert. Jajaja. Ahí fue cuando, sé, le sintió el verdadero temor. Cállate, pinche Bert. Ja, yo le respondería, te lo regalo. Jajaja. Pasó. Fanny Sánchez. ¿Cómo que la tiene guardada como Dana y no como mi amor? No se guarden. No guarden así los contactos. No guarden, o sea, no por otra cosa. No guarden de mi amor, novia, papá, abuelo, tía. No guarden así por seguridad, muchachos. Ese es un tip de vida. Galaguer. Está bien padre celar de juego porque luego ya no es juego. Aquí está, o sea, gente que le entiende, ¿no? Es la primera vez que me habla. Ja, ja, ja. Porque está cagado. Sí, es lo clásico que dice, ¿no? Es la primera vez que la veo en mi vida. Más armado que la Torre Eiffel, dice Pablo López. Mere, bro, ver. O mar o la escuaga. O doscientos. Verde. Así me pasó, ja, ja, ja. Pues ahí está, muchachos. Pues esa es la verdad y nada más que la verdad sobre Carelli y la grabación que tuvimos. Como les dije, nunca la había visto antes. Nos quedamos de ver para grabar. Grabamos por ahí. La volví a dejar donde pasé por ella. Y se acabó. Pues ya, cuando salió el video se lo compartí. Según yo le gustó. Lo compartió por ahí. Y listo. No hay mucho más que platicar. Hubo varios momentos cagados. Nos bajamos a bailar ahí con la gente. Yo quería provocar muchas cosas ahí con la gente. Y entonces interactuamos con un policía. Con una pareja como más grande. Con unos güeyes más chavos. Ese entró en Carelli para echar desmadre. Y este, pues para poner ese tipo de situaciones. Le di un beso a una morra. Finalmente, pues ahí está. Ahí está todo lo que sucedió. Ustedes pueden ir a verlo en este momento. Y bueno, este, al cliente lo que pida. Ahí está el anecdotario. Señoras y señores. Esta sesión ha terminado. Pueden ir en paz. Y pueden checar muchos más anecdotarios que están aquí mismo en la lata. Y no se pierdan el de la próxima semana. Si quieren otro anecdotario. No duden en solicitarlo. Abajito en la cajita de comentarios. Ahí apúntenle, apúntenle bien. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Póngale like y nos vemos en el cine. Bye.